El coordinador de la Autoridad Nacional del Agua, en Piura, Juan Paiva, informó que hay un avance del 70% en los trabajos de limpieza y descolmatación en quebradas en el Alto, Medio y Bajo Piura. Vamos a verlo. El coordinador territorial de la Autoridad Nacional del Agua, Ana, en Piura, Juan Paiva, informó que para el mes de diciembre se debería culminar los trabajos de limpieza y descolmatación de los ríos y quebradas en la zona del Alto, Medio y Bajo Piura. Estamos interviniendo en 77 puntos diferentes que están ubicados, aparte aquí en el río Piura y otros puntos al interior de la región en los diferentes valles, en el valle del Medio y Bajo Piura, en el Alto Piura, en el Chira, en San Lorenzo y también abarcando las ocho provincias de la región. Del total de ríos y quebradas que tenemos, que son aproximadamente a 600 kilómetros, la ANA está interviniendo en 150 kilómetros aproximadamente, distribuidos en 77 puntos. Juan Paiva indicó que hasta la fecha se ha avanzado en un 70% los trabajos realizados en dichas zonas de Piura. Resaltó que la situación de las quebradas es lamentable por la gran cantidad de basura arrojada indiscriminadamente por malos pobladores. Venimos avanzando ya a 47 puntos que representan el 70% de la meta, dando que debemos terminar esto al mes de diciembre porque todavía las lluvias lo permiten. Hay un trabajo bastante intenso en las quebradas porque están bien colmatadas. Todos los años que hay lluvias así no haya fenómenos, 100, basura. Entonces el agua lleva sedimentos y lo deja depositado ahí. Cabe resaltar que el programa subseptorial de irrigación PSI tiene a cargo en la actualidad los trabajos de limpieza y descolmatación del río Piura en las zonas urbanas de la ciudad y el distrito de Castilla y se avanza para lograr mitigar el impacto de las lluvias en esta región para el verano del 2024.